Hoy viernes 9 de febrero la iglesia católica celebra a Santa Apolonia, hija del rey y asesinada por su mismo padre, por haberse convertido al cristianismo. Los paganos tomaron la ciudad, entraron a las casas de los cristianos, saquearon, devastaron, robaron los objetos de valor y botaron y quemaron lo que no tenía valor. Se apoderaron de la admirable virgen Apolonia, servidora devota de la fe, que antes de ser quemada viva fue torturada vilmente, la golpearon y le rompieron los dientes. Hicieron una gran hoguera a las afueras de la ciudad, obligándola a renegar de su fe. Ella se adelantó y se tiró a la hoguera.